Mami, suave, abre las piernas bien duro, suave, que te guarda con el muro, la tercera pierna, ahí te va, abre las piernas y grita Y ahora di que no, que no pare por favor ma y grita Y ahora di que no, que no pare de dar este hierro por eso grita Y ahora di que no, que no pare por favor ma y grita Y ahora di que no, que no pare por favor Hoy en la discoma yo te conocí, me diste el número para que te llamara a ti Después de eso contigo salí, poquito más adelante entonces yo te di A la hija del vecino yo le di, a la nieta de Rosaura también le di A Manuela de esa noche yo me fui, porque no había nadie pa' ayudarle por ahí por eso grita Y ahora di que no, que no pare por favor ma y grita Y ahora di que no, que no pare de dar este hierro por eso grita Y ahora di que no, que no pare por favor ma y grita Y ahora di que no, que no pare por favor Le di a Marilín, le di a Karilín, le di a Jacqueline, Marilín, Dorilín Le di a Madeline y le di a Céline A la hija de Rosaura también yo le di A la hija de la vecina yo le di Y también la de la esquina se lo metí A Rebeca yo también le di No le di a mi hermana porque se parece a mí Grita, y ahora di que no Que no pare por favor Y grita, y ahora di que no Que no pare de darte hierro por eso grita Y ahora di que no Que no pare por favor Y ahora di que no Que no pare por favor Lento, 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 lento Mata el fantasy DJ Joko Rankin Stone Lento, 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 lento Muévete, 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 muévete Mata el fantasy 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 Y ahora di que no, que no pare de darte hierro por eso grita Y ahora di que no, que no pare por favor maigrita Y ahora di que no, que no pare por favor